... el bullpen y el poco bateo, ¿no? ¿Cómo hoy se te dio el juego que tú querías? Bueno, sí. Yo creo que ayer fue lo diferente. El bullpen no hizo el trabajo y hoy el bateo lo hizo. Hoy fue al revés. Yo creo que las tres carreritas fueron suficientes para el bullpen, para el abridor, que fue Mary, que hizo un excelente trabajo, porque me pasó el 5-5 innings, que muy poco pitch me lo han pasado. Pero, ¿qué? Como siempre, en el bullpen, que es lo que me ha hecho el trabajo todo el año. Pero, ese doble play con el toque creo que fue fundamental, ¿no? ¿Crees que ahí tuvo una ejecución perfecta de todo? Sí, eso ya lo habíamos practicado, ya lo habíamos hecho antes, y pues están preparados los muchachos. Gracias a Dios que el toque no fue muy lejos y Carlos pudo hacer la jugada, y Galbi está preparado por eso. Eduardo, ¿cómo ha sido precisamente el tema con Carlos Pérez, ¿no? Conociéndolo a los lanzadores ayer. Fueron bateados, pero hoy... Sí, ha sido difícil. Ha sido difícil. Yo como que cuando jugaba era igual, un pitcher nuevo, y no agarrarlo en el bullpen antes del juego es bastante difícil. Pero ha hecho un excelente trabajo. Yo no creo que ayer tenga la culpa a Carlos de lo que pasó. Más bien, Francisco Arce ha hecho un trabajo espectacular ayudando a Carlos Pérez en conocer a los pitchers. Y sí es difícil, sí es bastante difícil, porque no es lo mismo que te dije, después en el juego viene y le traen un Arsenio León o un Bracho que no sabes cómo tiran y siempre le preguntamos si lo ha quechado antes y siempre dice que no. La mayoría dice que no, pero ha hecho un trabajo excelente hasta el momento. Arrancaron de visitante el Ron Robbins, ¿no? Pero se llevan esta victoria que es importante no llegar a casa sin truco. Sí, es muy importante. Siempre que tú sales, pues quisiera estar mitad y mitad, pues, como decimos. Pero anoche debimos haber ganado ese juego porque ahí demostramos que es un equipo batallador que se nos olvidó ese juego y pues vinimos hoy con muchas ganas de ganar y el Picheo vino dispuesto a hacer las cosas bien y es muy bueno ir para la casa con un hijo también. Eduardo, si bien el Picheo hizo el trabajo, es importante contar con una buena defensa y además de la jugada del doble play, a nivel defensivo, todo el asesor. Yo creo que Alicapillo tuvo un excelente trabajo en segunda haciendo esa jugada, pues, Noriega no está batiendo mucho, pero todas las que pasan por ahí la está cogiendo y que para esto fue que lo trajimos para acá. Para que hiciera la jugada en tercera, pues ya está haciendo un trabajo. Pero la defensa es bastante importante también. Yo creo que para tener un buen Picheo tú tienes que tener una buena defensa. Dije un tuit que hay que ver a Firmino con una chulita porque dentro de poco creo que no lo vamos a ver. Sí, yo lo dije temprano en el año. Dije, véanlo porque no lo vamos a ver más. Este va a llegar a la bandería muy rápido y pues lo ha demostrado y desde que lo vi la primera vez yo creo que la Zagra si sigue jugando va a tener salvado por mucho tiempo pero yo no creo que va a jugar mucho aquí. Eduardo, ¿y él no hoy estuvo también? Ah, espectacular. Yo creo que el tiempo sin pichar Diego lo ayudó mucho. Está bastante fresco y quedando bastante strike. Eduardo, ¿cuál crees que fue la clave de Roy Merritt hoy ahí para lanzar esos cinco Pichos? Yo creo que se montaba encima de los bateadores. Siempre llegaba con el primer Pichos Strike, con el ompire que tenían y pues yo creo que eso fue la clave. Se montaba encima de los bateadores y pues ya después de ahí podía usar los otros Pichos. Y para mí fue la clave de su éxito. Eduardo, ¿con el día de descanso ya vas a tener sin restricciones a tu relevista para el próximo el Juego de Maracay? Bueno, ya no son acuérdate que no son días ni son innings. Ya Silvino está muy poco de perder ya sus innings y pues Lionel es el único que tiene en el campo es el único que tiene bastantes innings por lanzar. Pero no es por juego uno para otro. Yo creo que son por ya ahora en adelante son por innings pero ya hay que cuidarlos también. ¿Y cuántos innings le quedan a Silvino? A Silvino le quedan muchos. Sí, le quedaban antes de vuelvo le quedaban cinco. Yo me imagino que ahora le quedaban cuatro. Ok, perfecto. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo.